Oigan amigos míos sean bienvenidos a Iwanapeed The Planet Doku, un juego muy fumado, muy troleado, muy chistoso Lamentablemente esto ya lo había grabado una vez pero pueden volver a grabarlo porque por algún motivo de la música estaba terrible fuerte Y no se escuchaba nada de lo que yo decía Así que esperemos que esto sea no más que una mera efeméride Ahí está, que solamente sea una efeméride como decía Así que de hecho el save 1 lo voy a dejar ahí botado y voy a seguir con este Para empezar de nuevo Este juego yo creo que lo hizo alguien que jala batiza porque de verdad que es un juego muy loco Mira, mira la cara que pone Y claro, como en estos juegos las licencias de otros juegos valen eso Aquí el malo es Andros, el de Star Fox Yo nunca jugué en todo caso a Star Fox Así que no tengo idea Así que bueno, vamos a comenzar aquí por donde nos quedamos Ahí le di a él ¿Por qué hacer esta hueá por dios? Aquí avanzamos y ahí está el Mario Esto no tiene sentido Explota Explota Porque como todo en este juego Todo explota Así que Vamos Aquí Este juego no es tan fácil como aparenta Es un juego que tiene lo suyo Aquí Es como muy Es muy rara esta parte Porque Ahí sí Ahí Perfecto Es como muy rara esta parte Así como que Aquí lo que voy a hacer es colocar nuevamente la trampa aquí Para que sea Por ahí ¿Por qué? Porque tengo que hacer como este Salto como de fe aquí Y aquí rápidamente lo muevo Para acá Va Tengo que Tirarme para acá Muy bien Ahora vamos al médico este raro Hacemos safe state Y aquí esta parte no sé Es muy rara Vamos No me pregunten que esto Simplemente disfrútalo Gózalo ¿Por qué? Yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el gallo Que salía en el Es excitante En el comercial ese Del ¿Cómo se llama este loco? No me acuerdo De ahí murió No sé No me pregunten Cosas que Por abajo Cara de ajo Es decir Que como bien Rara está Aparte también Muy Es decir Que mira Estoy tratando de hacer el safe state No me deja Tengo que estar como Ahí Porque acá tengo que Conchetum Tengo que No Tengo que como que Sobrevivir a esto Porque se está cargando La No me pregunten ¿Por qué? Pero se está cargando La pantalla Vamos Vamos Si se puede Ah Ah Maldición Ah Casi me matan Este juego está muy raro ¿Por qué? Aparte esto Conchetum Es como todo bien random Hay Hay espinas que aparecen De la nada Y te hacen cagar Entonces yo creo que aquí Como que La posibilidad Vendría siendo como Quearse No No puedo Aquí es cosa de suerte nomás O sea No No hay habilidad acá Aquí se te tocó Una espina Que salió de la nada Cagaste Te mandó saludos Porque Conchetumar Como podrán darse cuenta Las espinas salen Por donde sean Así que Bueno Si te tocó Maracuea Nomás dijo El conejo Se cambió de hoy Así que Y hablando de conejos Acuérdense que el jefe Este es un conejito Y ahora Y ahora No sé De nuevo Vamos a cargar De nuevo Conchetumar No 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 Espinaculía Lo bueno es que parto aquí Así que Por lo menos No va a ser tanto Martirio El perder acá Bueno ¿Qué les puedo decir? Conchetumar Aquí es cosa de suerte No No tengo más Que decir acá Esta parte No tiene música No es bueno Por favor música Que aparezca La La música ¡Ah! Chito ¿Por qué? Pero miren Qué mala suerte ¿Cómo? ¿Cómo voy a predecir eso? ¿Cómo? Era imposible Ahora El doble santo Lo tengo guardado Por si es que Puedo Y si es que Puedo seguir acá Porque no sé ¡Ah! Ya, 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 ya Mira Qué hijo de tu madre Por culpa de tu madre Y todo Esta parte está como Todo muy guiado Como deberán darse cuenta Y no entiendo Nada La verdad De las cosas Algo está Conchima Algo está Cargada Pero ya Pero eso era imposible Algo está como cargando Si me voy para la derecha No me puedo salir de acá Tengo que esperar Tengo que sobrevivir A esta A esta burda Aleitoridad Que tengo Tu madre Mira qué hijo de tu madre Por culpa de tu madre Por culpa de tu madre A esta parte Difícil no es Como les digo Es cosa de cuea No tiene Más que suerte Y maldita Suerte Esquivando Estas porquerías Aparte que tuve ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Ahí Ahí no me mató Nada Por si acaso Como que el juego Le dio la Concheta Como que le dio la Chiripiorca Y me mató Así de simple Mira Espina Concheta Vamos Cuanto rato Lleva aquí No es tan difícil Ya lo pasó una vez Mira Y como que aquí Se quedó pegado El Aquí Yo creo que Si Mira La había pasado Ah En la parte Del pollo frito La había pasado Aquí yo creo que Si disparo Concheta Madre Pero es que Mira No puedo ser tan Hijo de Ah Huevo maldita Aparte Bro Y como que Tengo la teoría Que Tengo que disparar Como que Si disparo Concheta Si disparo Siento que Vamos Ya Llegamos a La parte Del pollo frito Que en Taki Fried Chicken Le gusta esto Le encanta esto Vamos Dejale Aquí vamos por aquí Como esta cosa Ya la pasamos una vez Ya es más fácil Y aquí entramos a La psicodelia En donde Me acuerdo que perdí Muchas vidas Y lo más probable es que Vuelva a perder Muchas vidas acá Porque en verdad Que es muy Es muy rara Esta parte Como que no Ya Puta madre Aquí Igual Creo que Lo hago un poco mejor No Lo hago un poco mejor Lo hago igual de horrible Como lo hacía la primera vez Aquí Recuerdo que me costó Mucho pasar por acá Porque Como uno No se nota bien El spray Incluso mira Yo juraría que ahí La espina me mató Se me mató Pero Pero Me refiero a que Esta parte es rara Es rara de por sí O sea No No sé si aquí es suerte Si es habilidad Conchitumate Ya Y Puta madre Aquí No mal Y Mal Puta Vamos Vamos Como se pasa esta parte No mal Aquí voy a perder Muchas piezas Ahí está Y si se dan Conchitumate Si se dan cuenta Acá hay unas espinas También Entonces no No es como No es como llegar Y pasar ahí Pero Pero ya A ver No me toquí Música Al revés Que me perturba Ah Conchitumate Vamos Vamos Si se puede Si se puede Vamos Vamos Ahí está Muy Y hacer muy bien Y no Conchitumate Parece que salto Muy Ah Si salto Muy alto Me mata Puta espina Mal Ya Ya Ahí Muy bien Muy bien Aquí Corre 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 Bien Bien Hacemos No sé si hice un save Aquí ya Pero Vamos a suponer Que esa hueá grande Que salió Y aquí Como es la cosa Ve Y Vamos Mal Mal Bien 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 Si 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 Voy Bien ¿Quién dijo que iba mal? ¿Quién dijo que Que iba mal? Ah Bien Pasé Seis Bien Uy Terrible Bien Me siento Más drogado Que la regla Esta Con Con Mierda Ya No Porque me 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 Aquí Puta Madre A ver Aquí Tengo que Hacerlo Como Así Muy Oh Como estoy vivo No sé No sé Como estoy vivo Muy Bien No Me levantaron Justo Ahí Conchito No Mal Ya Muy Muy Oh Conchito Mi madre Esta va a ser Notar Por lo menos Mal Mal Muy mal De nuevo Mal Mal Estoy Estoy apurando Mucho Estoy apurando Estoy apurando Música Psicodélica Música Psicodélica No me abandones Por favor Música Psicodélica Ahí estamos Vamos Aquí vamos Che Tu Madre Vamos No mal Ahí Perfecto Vamos 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 Como enajenado Muy bien Aquí nos vamos Despacito Suave Suave Suavecito Che Tu Madre Pero Pero Sube Sube Por qué No subimos Ya Ahí 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 pasamos Y llegamos El conejo Mágico Del mundo Que Onde Los jefes Más raros Que Este Los jefes Más raros Que Conchito Lo bueno Es que aquí Parto de acá Pero está muy raro Este jefe A partir De esos cuadrados Se mueven De una forma Muy rara Bien Ahora Ahora sí Aquí como que Ah se reubicó Acá Aquí como que Tengo que Esperarlo Muy bien Ahí está Muy bien Esquivamos Ya Estas dos fases Son fáciles Yo me acuerdo Que las últimas Tres Eran Muy incómodas Ahí está Es como raro Aquí empieza A ponerse raro Porque se convierte Como A veces se convierte Como en una serpiente Eso Bien Saltamos Ahí está Se convierte En esa Anaconda Se convierte En los conejos Se convierte En anaconda Por algún motivo Ya Aquí Saltamos Bien 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 Saltamos Muy bien Muy bien Muy bien Hoy lo estoy haciendo Bastante Mejor que la última vez Que la última vez Bueno Fue un desastre Aquí lo que tengo que hacer Es Mierda Conch Con Tatan Concentrado En que En que justamente Los cuadrados Se mueven A una velocidad Distinta Se mueven A una velocidad Distinta A conejo Diado Me da lo mismo Aquí Muy bien Vamos Sería la segunda Pasamos por debajo Cara de ajo Muy bien Ahí está Por algún motivo El conejo Ya muy bien Que algunas cosas Como que Desaparecen No sé Es como rara Esta parte Ha sido ¿Eh? Cuánto joder Raro De partida ¿Por qué un conejo Se convierte En rana De partida? Muy poco Che Tu madre Creció de repente No Bueno Juliado Me sigue Me sigue causando Dificultades El conejo Este Que aquí Me decían Se convierte En esta Cuidado Pero No es difícil En todo caso Es que El manco Seguien Rartida Aquí Esperamos Aquí Que se junten Un poco Estas Cuidadas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Ya Y Y La música Que no tiene ningún Puto sentido Puta madre No 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 Mierda Ya conejo Cuente cómodo Muy bien Cuente cómodo Conejo Juliado Conejo Serpiente De la vida Ahora Si Prepara Prepara tu testamento Porque ahora Si Te mato No No Estos cuadrados Siempre Me han costado Un poco Hoy Pensé que moría De la que yo Me dio Me dio Una tumba Conejito Conejito Loco Es un conejito De la Pasión Bien 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 Están Enranoide Muy bien Muy bien Muy bien Es como tan raro Esos cuadrados Me Me causan Dificultad Todavía Aquí Ya se olvió Loco esta cosa Controla tu Controla tu Filter Por favor Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Ah No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Muy bien Muy bien Ahí se sentó Muy bien Siéntate Nomás Siente Espera Tu 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 Lecho Mortífero Ahora Por donde Ya por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Che tu madre ¿Por qué saltó así Por la cresta? No Siempre La última fase Me mata Por algún Puro motivo Ya Me estoy Ah Me estoy Traspirando Las manos Son malos Ahí sí Ya Vamos Déjate Manquear Concéntrate Como Estoy en modo Jugosuco Ahora Muy bien Ya No No manquear No manquear De hecho Si me lanza Pura Pura espina Para mí Es mucho mejor Ya Esos cuadrados No me pueden gustar Tienen un movimiento Tan Raro Coche Tu madre Ahí sí Así Esta música Me Me No sé Me 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 causa A un Concho De tu madre ¿Por qué saltaste tan mal? Oh Bueno ¿Cómo? No Si te la iba a ser cortito No me voy hasta a matar Este desgraciado Maldición ¿Por qué estoy? Oh no Se nota que Se nota que Este es un mal día Se nota Se nota Se nota que este es un mal Oh ya Fue un día De loco Lo lindo Que se siente aprender Algo que no te sirve Para ni una cosa Y me Tiro Me Tiro Oh Muy bien Ya Está guay Está fácil Ya Es cuando se mueve La plataforma Que a veces Me corta el doble salto Y ahí me caga Me corta el doble salto Muy bien Muy bien Ya 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 Eso es Eso es Van con quesos Con queso panda Y una pepsi Muy bien Eso es No Weón Conchito Ay Ah Ya Después de esta Si me va bien Si no manqué Ay La voy a ganar Bueno Yo pensé que sí Bueno Yo pensé que sí Bien Al fin Conchito Al fin Al fin Al fin Oh 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 Y aquí no sé Qué le pasa al juego Ser de loco Save state Y tenemos lista La primera etapa De nuevo Lo hicimos bastante Más fácil Que la última vez Por eso La última vez Perdí mucho más Que ahora Así que bien Seguiré mañana Si ahí está Lo hizo No Sí Sí Lo hice Muchas gracias Por ver Y nos vemos Mañana Arroz con pollo Arroz con pollo Y aquí también Vamos a cortar Por Por Twitch Gracias por ver Nos vemos Mañana A 9 y media A 10 de la 11 Ahora Chile Seguiré con Con esta travesía A 10 de la 11 A 10 de la 11